Las nuevas pruebas contra Nicolás Petro para conseguir una condena en su contra. El hijo del presidente Gustavo Petro fue acusado por la Fiscalía como presunto responsable de dos delitos. La acusación contra Nicolás Petro fue contundente, tanto que el juez segundo especializado de Barranquilla negó de plano la nulidad que presentó la defensa del hijo del presidente. Además, la Fiscalía sumó nuevos elementos de prueba a la acusación. Se trata de declaraciones, documentos, informes de investigadores, certificados y citaciones a las partes involucradas en el proceso o que hacen parte de las indagaciones de la Fiscalía en más de un año de trabajo de parte de los investigadores. Las nuevas evidencias fueron adjuntadas a la acusación que hizo el ente acusador este jueves y en contra de Nicolás Petro. Entre las evidencias que saltaron durante la acusación se destaca el interrogatorio a Máximo Noriega, que previamente había sido escuchado en declaraciones, pero, dadas las circunstancias, fue necesario citarlo con su abogado para vincularlo al proceso de manera formal a través del interrogatorio. También se conocieron certificados de pago, constancia de trabajo y declaraciones de Jorge Mario Camargo Padilla, secretario de la Asamblea del Atlántico, que se encargó de entregar más elementos de prueba a la Fiscalía y que justamente fueron sumados, a la acusación, derivadas de su actividad económica, sino por el contrario injustificadas y provenientes del enriquecimiento ilícito entregado, incluso por algunas personas y no relacionadas con su rol de diputado, como es el caso del señor Samuel Santander Lopeciera, Oscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega, Jorge Roballo, dijo el fiscal Mario Burgos en la audiencia de acusación. Para la Fiscalía, no hay duda, de acuerdo con los elementos de prueba, de la presunta responsabilidad de Nicolás Petro en los hechos señalados por los investigadores, confirmados por los testigos e imputados por la Fiscalía, ahora el tema quedó en manos de los jueces de Barranquilla de cara a un eventual juicio. Para el ocultamiento, estos aportes ilícitos, usted, señor Nicolás Fernando Petro, accedió a diferentes modalidades, bolsos, maletas, morales al interior de su residencia, parte de arriba de su closet de habitación, tanto que buscó incluso colocar cámaras de seguridad para efectuar el seguimiento de dichas sumas allí alojadas en cajas fuertes o cajillas de seguridad, señaló el delegado de la Fiscalía. Las nuevas evidencias fueron sumadas al escrito de acusación que hace algunos meses fue presentado por la Fiscalía con el objetivo de abrir el camino al juicio y así obtener una condena ejemplar en contra del hijo del presidente Gustavo Petro. El fiscal Mario Burgos expuso en detalle el material prueba que espera usar en el juicio contra Nicolás Petro. Esas pruebas podrían incluso apoyar una nueva imputación de cargos por delitos como falsedad en documento público y otros derivados de algunos hallazgos de la Fiscalía que la misma Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, reveló en sus declaraciones y que juró entregar a través del principio de oportunidad que firmó con el ente acusador. El próximo 29 y 30 de abril la Fiscalía y la defensa del hijo del presidente se encontrarán nuevamente para la audiencia preparatoria, donde se expondrán todos los elementos de prueba y la forma en que serán presentados en el juicio.